A veces se escucha que juventudes no tiene cierto sentido y sin embargo todos los que van a terminar este acto, todos ellos vienen de esa gran cantera que son las juventudes socialistas. La crisis social, en definitiva hoy en este país hay miles de familias que viven con la incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana. Y vivimos también en un momento en el que hay una segunda crisis que acompaña a esa crisis social que es esa enorme crisis política e institucional. Hoy en día la ciudadanía lo cuestiona absolutamente todo, cuestiona la política, los políticos, los partidos políticos. En definitiva hoy si tenemos que seleccionar algún problema, no del partido, de la política, es que el debate político en España ha cambiado. Por primera vez en 30 años el debate político en este país no es izquierda y derecha, es arriba y abajo. Hoy la gente cree que en este país hay tres grandes élites, la elite financiera, la elite judicial y la elite política. Y en una mayoría ciudadana está incorporado esa sensación o ese sentimiento en el imaginario colectivo. Y creen que esas tres grandes élites son los de arriba, los que no sufren la crisis, los que no tienen problemas. Y quienes piensan eso son los de abajo, son nuestra gente, la gente humilde, la gente que más necesita de lo público. Y cuando el debate político en España deja de ser izquierda y derecha y se convierte entre arriba y abajo, la gente humilde, los que sufren la crisis contra los de arriba, esas tres élites, es cuando la política tiene problemas. Y esa es la realidad que hoy tenemos en el país. Por eso esta conferencia política tiene que servir para dar respuesta y para dar soluciones a esas dos grandes crisis. A la crisis social. El Partido Socialista, como el gran partido de vocación transformadora, el gran partido de vocación prioritaria, tiene que dar soluciones, dar ilusión ante los problemas de la gente. Tiene que combatir el miedo con el que mucha gente vive en estos momentos. Tiene que, en definitiva, dar ilusiones y combatir la incertidumbre que tienen miles de familias. Y tenemos que solucionar también esa enorme crisis política e institucional. Toda nuestra generación, que como bien decía Sergio, somos una generación que viene a hacer política en uno de los peores momentos posibles. Tenemos que decirle a toda esa gente que no estamos por encima de nadie, ni somos los de arriba, que somos gente normal, gente humilde, gente que tiene vocación de servicio público, y que viene a hacer política con el afán noble de querer cambiar la vida de la gente y hacer de este país un país más justo, más igualitario y más solidario. Y para eso tiene que servir la conferencia, compañeros y compañeras. El domingo vamos a aprobar el proyecto político del partido. Un proyecto político para los próximos 20 años. Y nuestra generación tiene que ser partícipe del proyecto político del Sol. Pero tiene que ser, sobre todo, partícipe de los cambios sociales que se van a producir y que debe de producir el Partido Socialista. En definitiva, compañeros y compañeras, si tiene que servir para algo la conferencia, tiene que ser para que combatamos ese discurso o esa opinión generalizada y que, desgraciadamente, esté instalada en el imaginario colectivo de que somos por primera vez la generación que va a vivir peor que nuestros padres. Tenemos que combatirlo. Tenemos la obligación de que no sea así. No puede ni debe ser, ni podemos ni debemos ser la generación que por primera vez vayamos a vivir peor que nuestros padres. Eso es lo que tenemos que combatir. De nosotros depende que eso no ocurra. Y ya sin más, pues os dejo con María.